Pequeña pausa de 10 minutos en el camino entre Skopke y Yorip y estamos en la cima de la montaña, estamos como a 20 ladillos, así que se agradece mucho este clima fresquito después del tiempo de calor que es para estos días y tenemos la pausa de 10 minutillos para hacer un pipi y comprar algo para comer. Así que seguimos con el día fresco. Hemos comprado aquí, en esta área de servicio, una cosa que todo el mundo compraba que es como un churro que tiene dentro queso. Vamos a probarlo. Es la cosa esta que es como un churro que tiene dentro como queso. Se ve bien. Es un churro gigante esto. Ya estamos en Orip, 4 horas más tarde hemos llegado y ahora vamos a buscar el apartamento que está justo delante del lago Orip, que es el tercer lago más antiguo del mundo y el lago más profundo de los Balcanes. Orip es una ciudad muy importante en la historia de Macedonia y es muy turística tanto a nivel internacional como local. Así que vamos a disfrutarla. Ya estamos en el apartamento de Orip o Orip como le queráis llamar y está en pleno centro histórico, casas bajitas, todas de piedra, un poco empinado todas las calles, pero bueno, hemos llegado aquí en taxi que nos ha costado casi 80 por dos noches y mañana es todo el día entero y dentro de dos días nos vamos de madrugada. Así que será para disfrutar hoy y mañana. Vamos a verlo. Entonces, aquí está el lago del apartamento que es muy sencillo pero está bien y muy bien. Y lo mejor del apartamento es esto. Y es que tiene, bueno, una cama, por supuesto tú. Y lo mejor del apartamento es que tiene una ventana que da unas vistas al lago que son una auténtica locura. O sea, mirad esto, qué maravilla. O sea, me quedo aquí a vivir. Qué locura. Y ahora solo. Qué locura. Esta es la puerta del apartamento y por estas escaleras vamos a la ciudad. Supuestamente el centro, que es la banderica esa de Macedonia, está a pie a 10 minutos según Google. Así que veremos a ver. Y ya estamos abajo en el lago que han sido como 5 minutillos de trabajamiento. Así que perfecto. ¿Qué te parece? Muy bien. Ojo, ahorita. No sé, pero le vamos a bajar y te lo vamos a hacer subir. Bueno, pero mira, hacemos una pizza, un poquito de vino y después estuvimos contentos para arriba. Y ya estamos a orilla del lago Orit y como podéis ver, el agua está súper limpia. Así que mañana por la mañana o por la tarde vendríamos a dar un baño porque parece que está espectacular. Y bueno, se puso a llover un montón, así que decidimos entrar a un lugar a cenar y creemos que fue buena decisión. Porque toda la gente por acá llegará corriendo y está en todos lugares sin sitio. Esto se llama Bill Taba, Taba de ternera. Y ya escribió un pollo a la China. Un pollo chainis. A la China. Atrapado en orilla. Y estamos aquí. Estamos aquí atrapados con la lluvia. La playa. La playa. O sea, esto ya es la imagen ya de, vamos, de locura ya, ¿sabes? Ya hemos decidido que nos la jugamos. Vamos a ver cómo nos mojamos, va. ¡Tío! Mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí no se va viendo. Para aquí de momento bien. Diablo. Mira cómo llueve. Qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la pusiste, diablo. Buenos días, ya estamos despiertos aquí en Orit. Y hoy es día de descubrir un poquito las maravillas de esta ciudad de Macedonia del Norte. Y creo que por la mañana, digamos, con un poquito de turisteo, ven los monumentos de la ciudad. Que hay un par de cosas súper interesantes porque Orit es una ciudad patrimonio mundial de la UNESCO. Así que tiene, sobre todo, un casco histórico muy rico en cultura. Y por la tarde, quizás, vamos a ver una de las playas que ofrece este lago. Porque recordar que Macedonia del Norte no es un país con salida a costa, a mar. Entonces, Orit es como la ciudad balneario de este país, ¿no? Donde muchos macedonios vienen a darse un bañito porque el calor aprieta y esta ciudad tiene playitas. Así que, vamos a verlo. Señora del Sombrero, ¿a dónde estamos yendo? Al monasterio de San Pantaleón. San Pantaleón, que está arriba del todo de la colina de Orit. Y hay que subir bastante. Hay que subir un poquito. Sí. Pero se ve que es muy bonito y que es uno de los lugares más al lado del ortodoxismo aquí en Macedonia del Norte. Así que es un buen lugar para empezar tu día en Orit. Y allá vamos. Ahora, agarramos un atajillo que venía desde Perlas y por la sombra hasta el monasterio o la iglesia, ¿qué no es iglesia? Ahora revisaremos. De San Juan o San John Caneo. Que es la famosa iglesia que tiene la foto de Orit con las vistas del lago. Y que esperemos que se pueda ver bien. Y hacer las fotillas porque esto... La verdad es que hay mucha gente. O sea, sorprende el turismo aquí porque hay bastante. Está bien. Zona animada, convenio. Me gusta. Y aquí estamos viendo el teatro griego de Orit. Que los griegos no usaron mucho pero sí los romanos para realizar aquí espectáculos de gladiadores y crucifixiones de todo lo que consideraban que era impuro. Y es un teatro que está muy bien conservado, que fue descubierto, principalmente por eso está bien conservado, hace muy poco, en el 1935. Así que esto es una de las joyas de Orit. Y además, anteriormente, claro, tenía vistas al mar, perdón, al lago Orit. Así que imaginaos ponerse aquí tranquilamente a ver una crucifixión. No hombre, no. Pero es verdad que Orit es una ciudad muy importante a nivel de muchos imperios, sobre todo el Imperio Búlgaro. El cual fue el primer Imperio Búlgaro. Orit fue la sede del Imperio. Y de ahí que tengamos la fortaleza de Samuel arriba, que era la sede del Imperio Búlgaro y donde vivía el emperador. Y os dejo con estas vistas del maravilloso teatro griego de Orit. O sea, esto en España lo hacen con una grúa, ¿sabes? Aquí, blanca. Y estamos subiendo ahora al viewpoint de la iglesia de San John Caneo, aquí, en Orit. Y la verdad que está muy bonito. Hay bastante gente, pero bueno, se puede manejar la situación. Recordar, iglesia y viewpoint arriba, para hacer la foto bonita. O sea, sorprende mucho de todas estas normas. La norma de que no está permitido el confeti. Y a saber las cosas que han hecho aquí. 12 de la mañana o mediodía. Ya estamos pensando si ahora vamos a comer, porque tenemos hambre y vamos comiendo todo el día. O si vamos a la playa o si comemos. No, no, no. Vamos a comer primero. O sea, déjate cuento. O si vamos a comer playa, porque vienen nubes como ayer. Así como lluvia. Así que complicado. Esperemos que nos lleve. Ya hemos comido en Orit y parece ser que las nubes no dan tregua. Y vuelve un nuevo arroz negro. A ver si podemos hacer un poquito de vista en que sea un poquito de pasaderas. Están de madera que hay aquí. Ir a playita. Un chapuzón. Vamos a verlo. Hemos ido a entrar a la iglesia de Santa Sofía y nos han cerrado la puerta en la cara. Supongo que irán a comer o algo, porque ha sido ir a entrar y hacer candado. Ya podéis entrar. Es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, por fuera se ve bien bonito. Sí, por fuera se ve bien. Vamos a verla. Ahí está, ¿veis? Iglesia Ortodoxa. Que está aquí en el centro del casco histórico de Orit. Muy bonita, ¿verdad? A ver si puedo entrar después. Aquí está de comprando viandas. Y aquí está Ale en un puesto de perlas. Y es que Orit es famosa por su comercio de perlas. Porque sé que en el lago hay muchas perlas y las venden aquí de manera local. Y tengo que decir que a buenos precios. Y ahora nos dirigimos a el Orit Broad World, que es como unas atracciones turísticas aquí de Orit. Que es una pasarela de madera que va por encima del mar y se ve que es lo del mar del lago. Y se ve que es muy bonito y muy relajante. Así que vamos a hacerlo y a ver si nos pegamos un chapuzón. Que sería toda esta pasarela que va por alrededor del lago. Maravilloso. Y aquí estamos llegando a uno de los beach clubs de aquí de esta zona de Orit. en lugar por supuesto las hamacas se rentan y ahora preguntaremos el precio para que lo sepáis y ahora estamos yendo a Caneo Beach que es la calle que hay justo debajo de la iglesia que hemos estado antes que era admirador de Saint John Caneo entonces estamos yendo a ella ahora mismo al final nos hemos quedado aquí en el Beach Club en Caneo Beach y hemos agarrado dos hamaquitas con la sombrilla 300 dinares cada uno todo el día y estamos justo delante de lo que es el lago así que espectacular vamos a ver cómo está el agua y recordar que en el lago Oric la mitad del lago es Macedonia y la otra mitad es Albania que sería la zona de Pogodurica que está por allí entonces aquí estamos en la parte de Macedonia Precio del Aperol 4,50 o sea 450 dinares que son unos 7 euros más o menos día de playa finalizado hemos estado unas 3 horas o 2 y media largas y ahora nos vamos al centro de Oric a ver el antiguo bazar que el antiguo bazar ya no está allí pero en la calle donde está el bazar hay toda la zona de compras y todo esto a que tal está ya ese meneo y ahí está la bandera de Macedonia y para que entramos a la zona del bazar de Oric. y esto es el árbol milenario de Oric que no pone por ningún lado de cañones pero lo buscaré y lo pondré y se ve bastante antiguo aunque está partido en dos esto es la calle central de Oric la que es pues menos turística y menos bonita pero que también tiene mucha vida vea qué diferencia esta dirección del paseo marítimo cuando giramos a esta de aquí que ya se ve todo centro histórico de Oric con la fortaleza de Samuel arriba que es ese castillo que se ve al fondo que nos subiremos por lo siguiente esa fortaleza fue parte del imperio búlgaro el primer imperio búlgaro y fue a sede pero está toda destruida entonces todo lo que veis ahí que solamente la muralla porque está vacío está construido entonces es falso ¿Veis? y como todo esto de aquí es Albania ahí no pagan los tours bueno y ¿dónde hemos venido a cenar? en Vilacapra donde vinimos a comer Vilacapra Vilacapra Vía Sacra Vía Sacra y con estas vistas nos despedimos de Oric vamos a empacar súper temprano porque mañana nos tenemos que levantar a las 3 de la mañana para irnos a la Ribera Albanesa si te ha gustado este vídeo no olvides darnos un like, suscribirte y activar la campanita chau chau